Hola amigos, ¿qué tal? Sigue el enfrentamiento. El periodista Beto Ortiz le respondió a su colega Juliana Oxenford tras asegurar que ella ha sido neutral en las elecciones 2021. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Fiel a su estilo, el periodista Beto Ortiz le respondió a su colega de ATV Juliana Oxenford a través de su cuenta de Twitter, el pollo farsante, luego de que ella indicara en su programa que ha sido neutral en las elecciones de la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Como se sabe, el conductor de Beto a saber ha cuestionado la posición que tomó Oxenford en las elecciones porque no quiso pelearse con sus amigos caviares, parecerla intelectual sin importarle que el país se vaya a la ruina con una victoria de Pedro Castillo al buscar fervientemente cambiar la constitución e implantar el socialismo chavista y comunista cubano. Ante esas críticas, la periodista había guardado silencio. Recién al conocer que el jurado nacional de elecciones proclamó presidente del Perú a Pedro Castillo, ha salido a responder a Beto Ortiz acusándolo que ha querido ser el artífice de la democracia y que ella no le ha seguido el paso. Tampoco. Y lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo tanto que me estoy arriesgando a hacer esto, sabiendo que de repente en la noche sales a decir que soy una periodista que se vende y lo dejarás ahí en que se vende porque sabes que yo no hago media trading, que yo no cobro por reportajes, que no cobro por entrevistas. Tú me conoces, Beto. Y así como tantas veces te has sentido orgulloso, mi coleguita, Juliana y demás, ahora entiendo que quería ser un poco el abanderado de la prensa nacional, que siguiera tus pasos en lucha a favor de la democracia. Pero no, no fue así, porque yo preferí ser neutral. Neutral es ese betún sin color propio que sirve igual para lustrar cualquier zapato. Le respondió Ortiz mediante Twitter, plataforma digital, por la que decidió regresar hace poco ante las censuras que vino recibiendo por sus opiniones y reportajes con temas que le eran incómodos al gobierno morado y Perú libre. Muy a su estilo, Ortiz fue claro con la periodista y no dudó en cantarle sus verdades. ¿Crees que Juliana no fue neutral? ¿Ortiz sí? ¿Qué te parece esta discordia? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre la respuesta de Ortiz? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.